Está bien que estemos en estado de emergencia y todo, pero esto es grave, esto es gravísimo. Indignados ante tanto atropello por personas que hacen lo que quieren. Así se mostraron vecinos del Camino Real de Cachiche, luego de que sufrieran la humareda de un incendio, según relataron por trabajadores de la Junta de Riego, encargados de hacerle mantenimiento a la sequía ubicada en el sector. Aproximadamente a las 7 de la mañana, o antes, vinieron unos trabajadores. Ya han venido limpiando hace una semana aproximadamente todo el cauce. Ellos aducen que son trabajadores de Judri, de la Junta de Riego, que son agricultores y que por eso han venido a limpiar la sequía, pero no es justificable para nada el incendio que han hecho. Se les habló en varias oportunidades que por favor no quemen, porque esto repercute en la salud, en la salud, en el hogar. Esas cenizas y todo el humo se prenden en la ropa, se quedan en todas las piezas. Fijemos la atención en este video, en donde a primeras horas del día llegaron quienes empezaron a cortar las plantas. Ante esta sorpresa, una vecina increpa a los presuntos trabajadores de dicha junta, quienes habrían tomado el camino fácil dejando las plantaciones en su lugar, deshaciéndose posteriormente de los desmontes, quemándolos, sin importarle la salud de los ciudadanos. No puede dejarlo ahí, pertenece, pero vivimos acá y hay gente. ¿Quién es el paso y tiene color en la punta? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿cómo trabaja? Ah, ya, ya. Ah, claro, van a limpiar su trabajo, pero hagan bien, no pueden dejar, no pueden dejar tiradas las cañas. Porque para eso tienen un presupuesto ustedes, para eso hay un presupuesto. Ustedes limpian, se benefician, pero no molesten a nadie, no molesten a nadie. Ellos echan, pero yo no acepto, pues yo no admito. ¿Acá también no hacen igualito? No, joven, acá nosotros no echamos eso, está equivocado usted. No, 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 no. A fuego vivo se encuentra quemándose los alrededores de la sequía, camino real de Cachiche. Como pueden observar en imágenes, el fuego está consumiendo las plantas a los alrededores de la sequía. Allá ya han estado echando agua, por el cerco eléctrico, por todo. No sé si lo habrá hecho la municipalidad, cualquier persona, porque mira, todo está en ráfaga. Y allá va a matar todo el guarango. Yo le dije, desde que estaba desde allá, va a avanzar. Pero los bomberos no han venido. Inclusive el humo, porque yo soy de Islas Alas, eso también contamina, malora las plantas, malora todo. Y esto lo que está haciendo está muy mal, pues. Pese a ello, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades ante este atentado contra la salud pública? Hemos llamado desde las 7 de la mañana a los bomberos, a Serenazgo, a la policía, porque esto es un delito ambiental. Eso no se puede permitir. Hemos llamado desde las 7 de la mañana a cada rato, insistentemente. Serenazgo nos dijo, pues yo no sé si estarán capacitados de Serenazgo o no, pero me pareció inconcebible la respuesta que me dieron. ¿Qué le dijeron? Serenazgo me contestó y me dijo que ellos tenían orden de quemar. Y que si ellos son del Ajudri, están en toda la potestad y autorización de hacer lo que ellos deseen. Completamente indignante esta situación. Indignante, claro que sí, porque esto no se puede permitir. Me ha venido Serenazgo y ha dicho que vengan los bomberos y no llegan. No hay, no hay voluntarios, no hay nadie. Si se han ido parece seguro a traer. Vemos que esta es la ceniza que está llegando y está afectando. Miren la parte de arriba del mantel que cubre su lavadora. Está totalmente bien. Tengo a mi nieta que no pueden ir a respirar adentro. Hemos tenido que cerrar la puerta porque es indignante. Es un abuso lo que hacen esas juntas de usuarios. Aquí hay malcriados, no se le puede decir nada. Es inaudito el poco accionar de las autoridades en estas situaciones, donde los únicos afectados son la población.